No, yo empecé en Moscato, quedaron las clases los miércoles. Yo siempre quise empezar tango, pero bueno, por algunos temas no había empezado. Yo estaba más con la danza clásica y este año me decidí y empecé tango. Bueno, de aquí hasta el final de tu carrera, digamos, con el tango. Sí, también igual voy a incluir otros ritmos también. Pero el tango no lo voy a dejar por ahora. Julián Quijena, tengo 16 años, hace 3 años que bailo. ¿Vos sos el que ya vas a empezar a dar clases? Ah, bueno. Progreso notable realmente. ¿Cómo lo lograste? Ahora ensayo, soportar los gritos del profesor también para poder aprender más. Pero no debe ser a los gritos, a los ensayos, por ahí se le escapa algún gritito. Más que nada exigencia para poder ayudar también. ¿Vos ya has bailado con ella, no? No, la primera vez. ¿La primera vez? En un escenario la primera vez. Esto es, vamos del 8 al 12 de octubre. O sea, dentro de la semana. Fin de semana largo, digamos. Sí, fin de semana largo. ¿A qué lugar de Santiago? Es en Termas de Río Hondo y se esperan aproximadamente 1.500 bailarines. Mi nombre es Facunda Valos Batalla, tengo 15 años y llevo 8 meses de clases. ¿Por qué te dedicaste al tango? ¿Te gustó esto? Y yo los veía a ellos bailar y me animé a empezar el tango. Y por ahora me está gustando y no lo voy a dejar nunca. ¿Y ahora que hay que trabajar en equipo, dentro de un ballet, todo más complicado tal vez? Es un poco complicado y llevo horas de ensayo. ¿Tenés tiempo para disponerle a los ensayos? Sí. Mucho tiempo de esa hora. Mi nombre es Gustavo Ascuana, tengo 21 años de edad. Bailo hace 3 años, igual un poquito más antes que Julián. Yo el más veterano de acá del grupo. Claro. También voy a empezar a dar clases, pero yo estoy buscando lugar. Él ya la diferencia tiene. Y a mí me gustó el tango por ciertas razones. Entré una porque me gustaba una persona, la otra porque ya me gustaba hace rato. Ah, bueno, por ahí viene, viste que para algo sirve todo. Y por ahí voy a seguir batallando, voy a seguir bailando, gozando. Hay que seguir aprendiendo siempre, permanentemente esto, ¿no? Aunque vayas a discusiones, peleas, todo, hay que darle para adelante. Bueno. Los chicos también están haciendo acciones para juntar sus fondos para poder viajar. Hemos tenido bastante ayuda de cultura de nuestro municipio, de desarrollo social. Así que, bueno, siempre estamos a la expectativa de gente que quiera ayudar o colaborar con el ballet y con los chicos. Bienvenido sea. Así que cualquier... Cualquiera persona que esté viendo esta nota... Que quiera ayudar a los chicos para el viaje, bienvenido sea cualquier aporte. Ya que decía Juan, ¿qué acciones, por ejemplo, están haciendo? ¿Así le damos a conocer? Mira, ellos van a hacer este sábado, van a hacer una milonguita acá en casa, lo vamos a hacer. Ajá. Con un bono de contribución de 50 pesos para poder costear parte del viaje. Si bien el viaje está, el colectivo está pagado por la municipalidad de Granburg, todos los otros gastos como hotelería, alimentación, todo eso corre por cuenta nuestra. Por cuenta de ellos. Digamos, entonces, como que, bueno, todo esto hace que, bueno, hagamos acciones y estemos juntando ese dinero. Acá en mi casa vamos a hacer una pequeña milonga en casa. Una especie de peña, pero de tango. Claro, de tango, sí, 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 sí. Bueno, para el que quiera venir, 50 pesos me dijiste y... Va a haber pizzas, las madres y padres van a colaborar haciendo pizzas y, bueno, vamos a hacer una pequeña cantina también, así que va a haber... Para que te ubique, para que la gente ubique el lugar, ingresar por... A Redondo, 140. A Redondo, 140. A Redondo, 140.